el ritual que nosotros vamos a hacer el día de hoy es básicamente antes de continuar nosotros con la rehabilitación de esta piscina es pedir permiso a quien a la pachamama al sol al agua y a la tierra esto era que se llama en quebrada el panteón y esto fue antes un cementerio indígena la piscina es una piscina que para muchos hemos podido compartir y vivir acá en el valle se ha constituido como parte fundamental muchos hemos aprendido a nadar acá teníamos a lavar la rompa traíamos comida era un lugar de encuentro para compartirlo es una piscina que tiene mucha memoria que tiene mucho sentido a este lugar ha venido porque nosotros como siempre fortalecemos los derechos de colectividad no 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 fortalecemos los derechos individuales sino los derechos colectivos y por tanto aquí en cumbaya en este espacio nos manifiestan que este es para el uso colectivo entonces estamos aquí nosotros para apoyar esa ese proyecto permitió recordar a nuestros ancestros que es parte esencial de la cultura de la nacionalidad ecuatoriana y ojalá las autoridades presentes pongan interés en arreglar este nuevo lugar en un lugar pues mucha historia nos comentaban que en los alrededores había un cementerio indígena entonces esto se debe preservar cuando se une el el pueblo nos acordamos de nuestros ancestros como nacimos de donde venimos como somos los ecuatorianos lo único que nos hace recordar que tenemos un país lleno de ciudadanos mestizos con un espíritu que cada vez se va siendo grande yo creo que es tiempo de hablar de todos estos espacios sagrados milenarios que son la fuente divina donde brota agua sabemos que está brotando el manantial sagrado de lujo pacha de ese vientre sagrado de la madre tierra entonces es la fuente de agua si perdemos las fuentes de agua es como un bebé si en la pancita se queda sin la fuente de agua cuando dicen ya rompió la fuente y no da luz rápido sabemos que estamos peligrando y que vamos a perecer que vamos a morir si perdemos la fuente divina la fuente de agua vamos a eso no vamos a perecer sangre sudor y lágrimas está aquí del barrio quinta vez del barrio santinés de la mandarina del barrio de un bici que son las familias 18 familias que nos pusimos del compromiso de rehabilitar no para él no para el barrio quinta vez sino para cumbaya y para todo el distrito metropolitano de quito para uso de la gente del pueblo